¡Suscríbete al canal! 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 Esto es nada Ahora sacamos las otras 5 vidas Hay un Mario Icarus, el cual si nunca pase El Gaguar, pero es el de Super Mario Jejeje, en Mario Bros si, si bro, pero en Rainbow me falla Soy de la vieja escuela La chica de donde estaba Aquí no, huevo Ahí tenemos a huevo Acá y Este, este Verga ¿Qué hice la banda este? No mames Verga, 10 Falla en acá Ahora cojo con el pinche salicito Cámara culero Cámara culero Parece de pinche tepito La barrio pesado Cámara culero Cámara culero Cámara culero No hay que venir A por 5, 4. Van a ser todos. Todos, 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 todos. Pum, 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 pum. A por 5. Eso. Ah, que no hay un toque. Uy, que sentí, me manda a dar falta ese culero. A por 5, 10. Tup, itu, itu. Hue, hue, hue! Tup, itu, itu. 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 Tepesan, tahu. Tampak nak buat yang berat. Tepesan, sakit. No, 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 no. Hay perros, 612 días, Icarus. Verga, si es un buen putazo, carna. ¿Recuerdas aquella vez que llegaste por primera vez a mis brazos? Puede ser que sí fue ayer. ¿Qué pasa? Chino de rato y chica, no sé. ¡Hum! 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 Pero ya... ¿Quién deja la calle? A ver si va que lo haya pegado. Hay que poner en medio. Tengo que hacer cosas así. Tengo que hacer cosas así. Tengo que hacer cosas así. Tengo que... Tengo que hacer... Ya. ¡Joder! Es que es el bar Otra estrellita Para el bicho, baúl No regresé por la otra Te libero Ahí no hay nada Bueno, luego esto va por aquí Luego por aquí Luego voy a crear una perra voladora Más rápido, padre No es más rápido Perra voladora Otra perra voladora Soy autosuficiente Verga Aquí no recuerdo Si sigue la estrella Voy a ver Me voy a dejar otra Y yo recuerdo Que no se apuraron Vamos a recuerdo Ah, no, si Ya te quedo Ah, no Chima, chima, si, si, si Yo le dime a quién hay que romperle su madre Vigámonos los rikis Tup, tup, tup Tup, tup Tup, tup Tup, tup 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 Yo creo mi fetcha Podrás acolíticos A ver, Rikis Anda, verdad Aquí te voy Aquí te voy Muere ¡Mare! 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 ¡Moderoso! ¡Mare! ¡Mare! Ya me deben un barro, porque esta madre no es gratis chinga mi colita, se gastan... Ah, la princesa dice que me ama